Fue diferente el modo de iniciar este tema. David está siempre con una cámara, pequeñita, el teléfono, ya sabes que ahora hay artilugios muy perfectos y que son una cámara pequeña. Entonces él está siempre con una cámara y siempre está tomando nota de todos los acontecimientos, las cosas, los bebés que vienen por aquí, de manera que estábamos acostumbrados a hablar siempre con una cámara cercana porque David ya va con lo suyo. Como yo llevo el reloj, pues él lleva la cámara. Entonces iba haciendo la película sin decirnos que era una película. Lo que planteaba es, estoy con muchas dudas, no sé por qué estáis metiéndoos en una cosa que no entiendo, me siento lejos. Y todo esto a veces lo comentábamos dentro de las comidas, dentro del ambiente. Y un día me dijo, me estoy planteando en torno a lo que os está pasando, también al órgano del Salvador, era un pupurri aquello, quiero hacer una película. Y como siempre estamos entusiasmados con el cine, a mí me parecía lógico, pues sí, pues me parece bien una película. Cuando yo planteo al cabo de muchos, casi te voy a decir años, porque esto fue un proceso de unos años, y dijo, creo que tengo la película. Me quedé muy preocupada y conmovida. Y antes de que sea eso, lo que quiero es que vosotros la veáis, la veáis uno a uno, la veáis en intimidad, y si veis que no vale para nada, pues la quito y ya está, o la tiro, o la quemo, él es así muy rotundo, la quemo. A ver, pues la vi, la vi y me conmovió hasta el tuétano, porque realmente rompía un nudo muy fuerte. Uno que teníamos, que se había ido convirtiendo en un ovillo feo, en algo que en nuestra familia no ha habido, porque nos hemos necesitado y querido mucho todos. Y entonces aquello estaba, y ahí parece como que se soltaba. Por otro lado, había tanto amor en David haciendo aquello, porque habiendo sacado tantas tomas de tantas cosas, sin embargo, había elegido algo que era hermoso. Y además también era estético, que a mí me gusta mucho, pues la luz en el cine, muchas cosas, y yo veía que aquello era bonito. Y dije, pues esto puede ser bien, esto puede ser una película de verdad. Y por mí tuvo, vamos, no toda la aprobación, es que le dije, ¿cómo has hecho esto? Y dijo, me emocionada, me dejó. Pues por fin hablábamos de algo, que no es que hablamos de banalidades en la vida normal, hablamos de cosas que nos afectan, pero este tema lo habíamos convertido en tabú. ¿Por qué? Porque se había ido dando la conversión de nosotros, nosotras, y lo que sí ocurría es que cuando sacábamos algo a flote, he ido a una procesión. Ah, sí, vais a esto. Que me han dicho que María va a misa todos los días. Se quedaba David tan asustado, pero que va a misa todos los días. Entonces ya, como veíamos que le irritaba, pues evitábamos hablar de ello. Y por fin, al hilo de la película, realmente por fin abordábamos el nudo. Y sí, nos ayudó, nos ayudó. Fue muy hermoso. El que sean personas cercanas te exige hablar con mucha sinceridad y con mucha hondura. Y esto normalmente en la vida cotidiana es mucho más fácil evitarlo. Pero claro, con una persona que es tu hijo, tu hija, esto tienes que hablarlo en serio. Y entonces sí que puede tener esa dificultad. Y a la vez, pues qué gusto. O sea, luego me he dado cuenta de que en realidad tendría que pasar esto con todo. Nos hacemos una especie como de armazón defensivo. Y no, no tiene que ser así. Si se tiene convicciones, pues ya está. O sea, que no tendríamos por qué plantearnos ningún muro. Pues mira, fue un momento que no olvidaré mi vida. Porque yo pensaba que esta película, que este documental, que no es más que una realidad vivida muy íntima, no iba a tener enorme trascendencia. Y resulta que va al Festival Punto de Vista en Pamplona. En Pamplona somos conocidos por una cosa y otra. Y a mí, pues la madre, pues me ha tocado ser alcalde de pueblo. ¿Te imaginas? En aquella sala, de punto de vista, en la de Baluarte, grande, con medio pueblo en la sala, nos conocemos todos por una cosa o por otra. Porque hemos cantado, porque hemos hecho cosas. Y yo veía a aquellas personas y decía, y estoy aquí, es que es como un estriptiz moral. Es una cosa dura, de verdad. Y estábamos temblando. Yo estaba en unas filas así, un poco hacia atrás. David estaba en la última, temblando como un pájaro. Y fue muy conmovedor, porque veía luego la reacción de las personas, de personas que conozco. Y fue emocionantísimo. No sé, no me hubiera imaginado que podía hacer bien esta película a tanta gente. Y tenía aquella cara que veía enfrente y que conozco de años, veía que le estaba haciendo bien. Y que por fin me comunicaba de una forma absolutamente distinta a lo que habíamos hecho en otras ocasiones, hablando de los servicios sociales del pueblo. Era otra cosa, era otra cosa mucho más íntima. Y resulta que le ayudaba. Me daba la impresión. Yo pienso que en ese sentido, pues fue un día para nosotros muy especial. Nos abrimos del todo. Pero luego también vemos que hay gente majísima, que queremos mucho, y que resulta que le resulta positivo y le puede ayudar. Porque en todas las familias hay nudos. En todas las familias de un tipo u otro. Y nos hemos dado cuenta de la importancia, a través de esta experiencia nuestra, de que todos hagamos una cosa semejante en nuestros círculos familiares, en nuestros círculos de amigos íntimos, en estas posibilidades que nos da la vida. Eso, conversar, pero en una comunicación profunda, y por otra parte, pues si se puede, hasta convertir. Es decir, eso es una gracia. Lo del Espíritu Santo, por mucho que estemos rogando, por mucho que yo quisiera, Señor, pues un día te llega. Es un regalo. La fe es un regalo. Pues, no sé, no hay que esperar un modelo de película. Esto no es una película. Esto es un documental sincero. Esto no tiene pruebas. No hay pruebas falsas. Sí que hay tomas, porque como David estaba siempre rodando, pero no ha habido preparación, no ha habido fingimiento de ninguna actitud. De hecho, se ven tantos fallos. Dice David, esto es una película fallida, porque yo quería captar ese click del Espíritu Santo y no lo he visto. Yo he querido ver la fe y está por ahí, pero no la entiendo. Y por otra parte, pues eso a la gente le puede ayudar a ver lo que significa, pues eso, lo hondo de las personas, lo que tenemos en el fondo, también con todos nuestros defectos. Un documental es bueno en este sentido, porque tiene todos los defectos, de la vida, de lo que falla, de lo que... Ahí está. Y a veces da como apuro retratarse si no es con el perfil bonito que se pone en Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina